¡Fecina! 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 Aquí hay reglas muy claras. Mire, don José, qué bueno que tiene usted este ánimo y que tiene usted estas ganas de cantar y de bailar, pero yo creo que para este tipo de programa, para este tipo de espectáculo que nosotros estamos buscando, creo que no. Muchas gracias, lo felicito porque tenga usted las ganas de bailar y de cantar, pero a mí no me gustó y lo digo con toda sinceridad. Sí, yo por mi parte no le entendí, no me causó gracia. Y le puse rojo. Gracias. Así de sencillo. Bueno, yo no tengo nada que decir, que le vaya bien. Igualmente, gracias. Hasta luego.